Estamos en esta primera edición de Radioanálisis cuando son las 8.34 de la mañana, es momento de nuestro panel de conversación y estamos con invitados, invitadas, acá en el estudio estamos con Alondra Carrillo. Alondra, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y de manera telemática estamos con Tomás Leighton. Tomás, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que decir de Alondra Carrillo, que es psicóloga, integrante también de la Coordinadora Feminista 8M y ex convencional constituyente, y de Tomás, que es sociólogo, ex dirigente estudiantil y director ejecutivo de Rumbo Colectivo. Hartas cosas para comentar el día de hoy, Tomás Alondra, y yo quiero partir por quizás una situación que no es tan relevante. Ahí ustedes juzguen y lo pueden señalar libremente, que es esta citación a participar de la Comisión Investigadora por el caso Convenios a Miguel Crispi. Ya se sabe que aceptó la participación, pero ahora hay un debate, bueno, hay varias discusiones que están de manera lateral, digamos, pero hay un debate, Alondra Tomás, respecto de si debiera concurrir en calidad de ex-subdere, porque ayer el presidente de la Comisión Investigadora dijo que tenía que hacerlo en calidad de jefe de asesores, cosa que es una anomalía, sería un hecho inédito, ¿no? Y ahí parto preguntándote, Alondra, ¿cómo ves esto? Porque hay una razón por la que los asesores, los principales asesores del presidente, no concurren a este tipo de instancias, más allá de toda la leboleyada, lo que decía el ministro Cordero la semana pasada, y es que son cargos que tienen una información que es muy delicada y muy confidencial, por lo tanto, resguardando con el principio de resguardar la institución de la presidencia, se entiende que estos cargos no concurran a este tipo de instancias para que no, bueno, no exponerlos en el fondo y no exponer con ello al presidente. ¿Cómo ves tú este debate respecto de Miguel Crispi, la comparecencia a esta comisión, y bueno, ¿y en qué calidad debiera hacerlo? Sí, pienso que en el esfuerzo de esclarecer responsabilidades respecto del caso Convenio, ha habido un proceso bastante largo ya, ¿no? Y bastante errático también, yo creo que ese carácter errático ha marcado bastante este caso, y yo creo que ha sido una de las razones por las cuales también ha tenido las repercusiones en la confianza institucional que ha tenido un caso como el caso Convenio, además por la naturaleza y por la extensión de lo que reveló luego en términos del compromiso de prácticamente todos los sectores políticos en prácticas semejantes. Pero también creo que ha sido un escenario en el que se ha desplegado una cierta campaña, una cierta intencionalidad, que ha sido ir de manera más o menos coordinada u orquestada tras ciertas figuras que de alguna manera representan más bien por su valor político y no necesariamente por sus vínculos institucionalmente establecidos, representan el proyecto de revolución democrática. Yo creo que eso quedó claro en, por ejemplo, la cuestión del lugar de Giorgio Jackson en la impugnación y la necesidad de su renuncia, ¿no? La necesidad de su renuncia incluso para destrabar supuestamente debates que hasta ahora no han avanzado. Con Javiera Martínez también ha pasado algo similar. Exactamente, también con Javiera Martínez y Miguel Crispi yo diría que también es una de las figuras que representa eso. Yo creo que también la negativa a responder estos requerimientos ha sido muy poco clara. Como tú decías recién, la respuesta en términos de leguleyada que puede haber presentado el Ministro de Justicia tampoco expresa la claridad que desde fuera del sistema político se requiere para poder comprender por qué una u otra persona, una u otro encargado de una u otra tarea está o no está dispuesto a presentarse, a responder respecto de las funciones bajo su cargo, ¿no? Y yo creo que ahí presentar cuestiones o fundamentos como la confidencialidad propia de la labor presidencial son argumentos que difícilmente van a poder ser comprendidos por la ciudadanía. Y yo creo que esta necesidad de al mismo tiempo poder salvaguardar las condiciones de la labor de la presidencia, salvaguardar las condiciones que permiten un cargo tan delicado como ese que supone simultáneamente tantas negociaciones y tantos esfuerzos coordinados y tantas tensiones, yo creo que no puede ser la única razón, no puede ser el único motivo ni el motivo fundamental por el que esto no se haga. Y yo creo, me pregunto también, ¿cuáles pueden ser las consecuencias a mediano plazo que tenga esta distorsión de las responsabilidades políticas y de la institucionalidad política que se ha ido dando a raíz de las cuentas políticas que han intentado pasarse por este caso? Porque cuando de alguna manera se distorsiona cuáles son los espacios que responden políticamente, que tienen la responsabilidad política de responder, se propicia una confusión de la ciudadanía que eventualmente genera el escenario que ya conocemos, una desconfianza institucional profunda y en este caso yo creo que esa confianza solo se ha ido, desconfianza solo se ha ido profundizando. Sí. Tomás, ¿cómo ves tú esta situación también como militante de Revolución Democrática, al igual que el asesor Miguel Crispi? Sí, yo la verdad no sé si la duda de en qué calidad asistir a la comisión investigadora, en qué medida eso delata también el carácter de esta operación política que se ha desatado en contra de ciertos personeros, en particular Miguel Crispi y Javiera Martínez, porque ahí yo también entro en la duda de si efectivamente fue una leguleyada o más bien es no ser material gratis de una comisión que no se decide si quiere citar a Miguel Crispi como subdere o como jefe de asesores del presidente. Y ante esa poca claridad también obviamente que hay una desconfianza, una desconfianza que se manifiesta en que hoy día no hay prueba alguna que vincule a Crispi con el caso Convenios y que da muestra que más bien es la intención política del Partido Republicano de responsabilizar a Jackson, a Javiera Martínez, a Crispi, de delitos con los que no tienen ninguna relación. Y además entendiendo que Crispi entregó los antecedentes del caso y en la mayoría de los casos que se está investigando hoy día el Ministerio Público, los más de 50 casos, son a partir de la Ley de Presupuestos 2022 que se aprueba un año antes, ¿cierto? En 2021 cuando gobernaba Piñera. Y las modificaciones que se hicieron en el 2023 en realidad iban en el sentido contrario de lo que plantea el Partido Republicano, ¿cierto? Que era más bien cómo dar una mayor ejecución presupuestaria a los gobiernos regionales evitando la discrecionalidad de los gobiernos para su ejecución y eso es muy concreto, ¿cierto? De los 43% de tratos directos de los gobiernos regionales se pasó a un 20%. Entonces, a mi modo de entender esta situación, creo que aquí hay una intencionalidad clara, muy política, de tratar de dañar al gobierno y de dañar el proyecto de transformación que el gobierno representa tratando de exprimir y sacarle el jugo a la situación vinculando a gente que no tiene nada que ver para poder trabar esa agenda. Y quienes sufren las consecuencias de eso no es un partido A, B, C, sino que es las personas que esperan que avancen justamente transformaciones que vienen mucho tiempo esperando como, por ejemplo, la reforma de pensiones. Sí, bueno, también hay que recordar que Miguel Crispi, al igual que Javiera Martínez y Giorgio Jackson, están querellados, ¿no? Fueron objeto de una querella por parte del Partido Republicano, como decía Tomás, por lo tanto hay una investigación abierta y quizás la participación de esta instancia donde se le consulten aspectos que tienen que ver con la investigación sea contraproducente para la misma investigación. El tema es que no se esgrime eso como argumento, sino que lo que dijo el Ministro Cordero, que a ojos de la ciudadanía, como decía Alondra, quizás podría ser confuso al menos, ¿no? Alondra, no sé si tienes algo que agregar sobre este punto. No, que efectivamente el gravísimo caso de corrupción que inició esta bola de nieve ha abierto la puerta para que en nuestro país se instale de la mano del Partido Republicano la estrategia del lawfare, que es una estrategia que hemos visto desarrollarse por parte de las extremas derechas en otros países, lo vimos muy fuertemente en Brasil, ¿no? Lo vemos también en Estados Unidos y es una estrategia que de alguna manera busca saturar las instancias que nos hemos dado para poder resolver por vías institucionales conflictos de gran envergadura y en este caso ese conflicto existe y ese conflicto se ha convertido en el terreno de despliegue de esta táctica. Es una táctica que una vez más expresa el desprecio también por las instancias de resolución democrática de la conflictividad y a mí me preocupa lo que eso puede significar respecto de la capacidad de la institucionalidad para ir tramitando y resolviendo estos conflictos que además, por otra parte, en el caso convenios y también en los casos fundaciones que se fueron revelando después, muestra el carácter estructural de un Estado subsidiario que descansa de manera permanente en que sean fundaciones privadas que de toda naturaleza, algunas con un trabajo muy comprometido de larga data, pero también otras que son instituciones de papel que son las que ejecutan finalmente el gasto público, que son las que llevan adelante la política pública ante un Estado que está llamado a retroceder frente a cada necesidad de la ciudadanía para que sean los privados los que resuelvan y sabemos que eso ha hecho crisis y yo creo que esta situación también busca impedir tener esa conversación de fondo que lamentablemente no ha sido puesta sobre la mesa con la firmeza que debería haberlo tenido, incluso habiendo ocurrido esto en medio de un proceso constitucional donde esa discusión tendría que haber aparecido una vez más. Yo creo que por ahí está la dimensión de fondo de este conflicto que debiera ser atendida en un proceso de transformación del carácter del Estado en Chile que está adeudado más allá del rechazo a la propuesta constitucional anterior y más allá de la deriva de este proceso constitucional a puertas de terminar. Sí, y tratar también de ir a las soluciones de fondo de esta situación, por ejemplo, a propósito de la ley de presupuestos, del debate sobre la agenda de probidad y transparencia del gobierno, quizás poner la energía ahí y no en estar responsabilizando a uno u otro porque eso ya pasó, digamos. Pero bueno, los quiero llevar a otro tema que también está en desarrollo, se va a desarrollar durante la jornada de hoy, que es la votación, la Comisión de Seguridad del Senado del veto al proyecto de usurpaciones. Es probable que esta semana eso pase a la sala y se da en un clima de diferencias internas en el oficialismo, particularmente entre el socialismo democrático y el Partido Comunista principalmente, que son los que más han objetado parte del veto, particularmente lo que tiene que ver con las penas de cárcel. Ellos dicen que esto podría de alguna manera criminalizar las demandas por vivienda, ¿no? Ese es el argumento y bueno, desde la oposición acusan todo lo contrario, que se está haciendo muy blando con este veto, por decirlo de manera simple e incluso un poco caricaturesca, ¿no? Pero bueno, esto tiene como varias aristas, Tomás, una de ellas es la situación interna del oficialismo, que muchas veces hemos visto respecto de la agenda de seguridad, donde hay diferencias bien importantes. Otra es la relación con la oposición y esta constante acusación de que el gobierno no le da la suficiente importancia a la agenda de seguridad y la otra es lo que pasa con esta ley misma, ¿no? ¿Cómo quede finalmente la ley y las repercusiones que podría tener? ¿Cuál es tu mirada, tu reflexión, Tomás, respecto de este debate sobre la ley de usurpaciones? Sí, yo, bueno, efectivamente no voy a negar que existen diferencias al interior de la izquierda de cómo enfrentar el problema de la seguridad, no bien respecto a la necesidad, por ejemplo, de tener mayor dotación policial en las calles, de tener mejores medidas preventivas, de perseguir un tipo de criminalidad que no estaba presente en nuestro país hace algunos pocos años atrás. Existe diferencia respecto a cómo enfrentar el problema de fondo, ¿cierto? ¿Cuál es mi receta? La mano dura que va a sobrepoblar en las cárceles y que puede generar problemas de sindicalización de presos y cuestiones que han enfrentado países con mayor penetración de narcotráfico y todo lo que eso conlleva sin solucionar el problema de fondo. O hay otras personas que creen que sí estamos a tiempo de ir al fondo y perseguir el lavado de dinero y la manera en que todos los ingresos de la economía criminal y legal del narcotráfico y del crimen organizado se blanquea de alguna manera y hay instituciones que pueden ser cómplices de eso y bueno existen distintas recetas y en ese sentido hay diferencias políticas pero en el caso particular de la ley de usurpaciones yo no veo tantas diferencias políticas entre el socialismo democrático y lo que puede hacer el Frente Amplio y el Partido Comunista porque yo recuerdo que Carolina Toda de hecho planteó que el veto se ponía sobre la mesa ya que el proyecto de ley estableció un transitorio que exceptúa los campamentos que están en el catastro de la detención en flagrancia y de la restitución anticipada pero no exceptúa a los habitantes de los campamentos de la pena de cárcel y eso es gravísimo porque es criminalizar a la gente que vive en los campamentos eso yo me imagino que es de sentido común que alguien que vive en un campamento no se le castigue por ello sobre todo porque son de hecho el negocio inmobiliario lo que genera que tengamos efectivamente arriendos que le cobran a las familias un 90% de su ingreso para vivir ahí y son familias que terminan relegadas a tener que vivir en un campamento por ejemplo y además la historia de la ciudad de Santiago dice que efectivamente esta ciudad se pobló con campamento entonces sería también una gran inconsistencia respecto a la propia historia de nuestra ciudad y de nuestro país criminalizar a la gente que vive en los campamentos y yo creo que además esto juega y perdonen que me extienda pero un poco que juega en paralelo que mientras la derecha quiere castigar con pena de cárcel a las personas que viven en campamento quiere eximir con la constitución del pago de contribuciones a la gente que vive en Vitacura las Condes Nueva Arnachea Providencia la Reina Oñuñoa que son las comunas que concentran el pago de contribuciones que la derecha quiere eximir con la nueva constitución entonces por un lado le da todo el rigor de la ley y quiere poner cárcel a la gente que vive en campamento y por otro lado quiere eximir a los ricos de un impuesto que permite redistribución de recursos a las comunas más pobres de nuestro país como es el fondo municipal que se constituye a partir del pago de contribuciones de primeras viviendas Alondra la ley de usurpaciones fue presentada en 2021 por una bancada de derecha compuesta por CAS por Ena von Bayern en ese momento y ya desde el momento de su presentación ha habido movilizaciones en contra de esta ley movilizaciones que se desplegaron primero en San Antonio en una articulación de los campamentos a nivel nacional y que hicieron esa primera movilización y que se han movilizado hasta el presente ahora hace muy poco estaba el campamento aquí al ladito en el si no me equivoco en el parque de la aviación o por ahí de la agrupación de luchadoras y luchadoras de la hermida que llevan movilizándose un buen rato contra esta ley pero la razón por la que esta ley avanzó en primer lugar y a mí me gustaría retrotraer esa memoria por la que avanzó finalmente este año en el congreso es porque contó en una primera instancia con la urgencia que el gobierno puso a una batería bastante indiscriminada de proyectos de ley bajo la idea de este paquete de seguridad que justo a puertas de además la elección de constituyentes en este segundo proceso empujó la discusión acelerada de una serie de legislaciones cuál más dañina que la otra para los derechos y garantías fundamentales de las personas en el país por supuesto ahí tengo a la vista la cuestión de la ley de la ley de la ley y también ahora estamos a puertas de discutir la promulgación de una legislación que está diseñada para perseguir a quienes ocupan espacios que son propiedad privada y la ocupación de la propiedad privada es tanto la toma como también la recuperación de territorio por parte del pueblo mapuche o por parte de otras organizaciones que han sido despojadas de su tierra como también la ocupación no violenta de los establecimientos con la finalidad de llevar adelante un proceso de organización de protesta y de lucha son todas herramientas repertorios de herramientas de los sectores populares de los sectores más desposeídos que estamos arriesgando la posibilidad de que la conflictividad social aumente con esta legislación bajo el título de legislaciones de seguridad bajo la idea de que estamos avanzando en seguridad en realidad lo que se está haciendo es entregar una y otra legislación que favorece a uno de los sectores en conflicto en este caso si es que hay pobladoras y pobladores hoy que tienen que tomarse terrenos es porque estamos ante una de las crisis de vivienda más importantes de la historia de nuestro país y esa cuestión para poder resolverse implica una confrontación del interés inmobiliario por una parte efectivamente de la forma en la que ha funcionado el Estado ahí basta mirar lo que acaba de pasar hace poquito en Viña del Mar donde la dirección de obras públicas la que también está involucrada en la concesión de permisos bajo el interés de las inmobiliarias y en un caso de conflicto social como ese legislaciones como esta agravan las condiciones de vulneración de los derechos de las personas y a mí de nuevo tengo otra preocupación hacia el futuro que es cómo se supone entonces que vamos a resolver las necesidades de la población las necesidades apremiantes de la población que son las que generan entre otras cosas por ejemplo la ocupación de terrenos cómo se va a resolver cuál es la propuesta concreta parece no haber ninguna respuesta concreta parece ser que la única propuesta que tienen los sectores que movilizan y que dinamizan estas legislaciones es castigar a la población pero con el castigo y con la represión no se resuelve la necesidad que está a la base y que sigue sin ser contestada y que sigue en la génesis de la crisis social que hoy día atraviesa nuestro país y que no ha sido resuelta claro y parece ser Tomás que el problema también de esta ley es que mete muchas situaciones distintas en un mismo saco que es lo que han dicho algunos especialistas por ejemplo hace algunas semanas entrevistamos a Cristian Riego y él decía que incluso con el veto los riesgos de esta ley todavía están presentes y que por ejemplo faltaron penas especiales para usurpaciones cometidas por organizaciones criminales entonces lo que hace un poco esta ley es meter organizaciones criminales y pobladores por decirlo de alguna manera en un mismo saco lo que genera riesgos a juicio de algunos expertos que han estado bastante ausentes de este debate como en general de la agenda de seguridad Londra recordaba lo de la ley Nain Retamal donde los mismos parlamentarios desacreditaban a los expertos una cuestión bien insólita Tomás muy breve no sé si tienes algo que decir sobre esto no lo primero yo estoy en contra de la ley de usurpaciones tal y igual fue planteada en un inicio de hecho efectivamente y eso no es porque yo sea de izquierda de hecho hay gente muy transversal de un techo para Chile bueno el mismo Cristian Riego etcétera que han planteado que no es razonable que se meta en el mismo saco una usurpación comercial con una usurpación violenta y la usurpación que las familias hacen de ir a vivir un campamento porque no han tenido otra opción en la vida y en ese sentido creo que reconociendo ese punto es cierto también que hay que preocuparse de las tomas que son fruto de la corrupción o sea cuando los narcotraficantes usurpan terreno para vender lugares en las tomas VIP eso es un problema porque el crimen organizado opera a través de ese mecanismo y ese mecanismo hay que enfrentarlo con todo el rigor de la ley y sin ningún pero el problema es cuando lo mezclas con situaciones que no tienen nada que ver que al revés que son fruto de la negligencia del Estado y muchas veces de esa desidia que ha hecho que el narcotráfico se tome sectores populares para su negocio entonces en ese sentido estoy de acuerdo con Alondra de que es necesario enfrentar el problema de otra manera y es bueno recordar quien planteó en un inicio esta ley de usurpaciones fue CAST fue la derecha más dura entonces si a la derecha dura le interesa realmente combatir el crimen organizado y ponerse muy serio en frente al narcotráfico ¿por qué no le dan herramienta al Ministerio Público y Hacienda para que tengan una mayor fiscalización que nos permita dar con el paradero y con el mecanismo por el cual el narcotráfico lava dinero o envía ese dinero a otros países ¿por qué no hay una coordinación tributaria regional que nos permita perseguir el lado activo la ilusión y la evasión de impuestos a gran escala que esa es la verdadera madre del cordero ¿cierto? o sea ahí es donde se genera ahí es donde va a parar todo el dinero del narcotráfico que afecta a las comunidades justamente si nos queremos poner serios y duros en contra de eso tenemos que partir por la cabeza no podemos partir por las consecuencias micro del problema ¿cierto? no nos va a ir bien con esa con esa ilusión de que hay mano dura cuando en realidad no existe la misma confianza y certidumbre de perseguir el delito de esa escala sí totalmente bueno les propongo hacer una pausa no no les propongo tenemos que hacer una pausa porque además como ustedes ya saben a partir de las 9 de la mañana nuestro canal Uchile TV comienza con la transmisión de los juegos Panamericanos por lo tanto nos despedimos de la transmisión televisiva nos vamos a una pausa y a la vuelta estamos con ustedes a través de la 102.5 y todas nuestras plataformas vamos a un breve corte y volvemos Conciencias y Educación un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor doctor Raúl Morales decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile Conciencias y Educación un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos tecnológicos y ambientales todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el último café El último café cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl Recuerde El último café cada viernes a las 22 horas en la Radio ¿Qué piensa? Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El último café Chile su tierra y su gente sintonizanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años Como siempre seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile su tierra y su gente Hola, soy Luis Mecina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad Chile el programa Debate Social donde estaremos discutiendo debatiendo conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional especialmente del mundo social así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos Agua Estrayen o Cascada en Mapu Tungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación para más información visite su página web www.aguastrayen.com en Mapu Tungún 9.2 de la mañana. Continuamos en esta primera edición de Radio Análisis. Estamos en el panel de conversación con Alondra Carrillo y Tomás Leighton. Y yo les quiero proponer un tema que da para conversar harto rato, que es el proceso constitucional. Alondra participó como protagonista del anterior proceso. De la convención. En la pausa estábamos hablando de algunas diferencias y similitudes entre ambos procesos. Que, bueno, se ha remarcado harto por parte de algunos consejeros constitucionales. Pero lo que estamos ahora, esta ya fase final, ya podríamos decir que tenemos texto. Ayer se votó favorablemente las modificaciones de la comisión mixta, algo que era esperable. La comisión mixta, que tenía mayoría opositora, consiguió aprobar con los votos de la derecha, un poco algo que es lo que se pusieron de acuerdo entre ellos. Y ayer el consejo con mayoría opositora también aprobó los cambios que se hicieron en la comisión mixta. Quedó un texto que, según algunos expertos, por ejemplo, Gabriel Osorio, que estuvo ayer acá en la radio en Política en Vivo, es un texto a la medida de las derechas. Él argumentaba, comentaba norma por norma, respecto de por qué este texto no es bueno técnicamente, por ejemplo, y es un texto más bien identitario, parecido a lo que se decía del proceso anterior. Alondra, ¿cómo ves este texto que ya está? Ya sabemos lo que quedó afuera, lo que quedó adentro, y esta posibilidad también de acudir a los árbitros, a los llamados árbitros, que se planteó ayer por parte de consejeros del Partido Comunista, que algunos dicen que es una maniobra dilatoria, pero la suerte ya está echada, ya las cartas están sobre la mesa. ¿Cómo ves tú esto? Lo primero que siempre me parece importante, la vez pasada lo hablábamos acá con Dino Pancani, es recordar la génesis de este nuevo proceso, y el diseño que fue acordado por todas las fuerzas políticas, y se trata de un proceso excluyente, en su diseño, en su trazado, en sus distintos momentos, y que fue acordado con ese carácter excluyente de manera transversal, excluyente de los movimientos sociales, de las fuerzas políticas emergentes, de los pueblos y naciones indígenas, que en el proceso anterior tuvieron una participación histórica, y que en este proceso están relegados a una voz prácticamente inaudible en el terreno de la discusión constitucional. Y pienso que eso es importante recordarlo porque ese carácter excluyente no podía dar lugar sino a un esfuerzo que en su contenido iba a ser problemático, porque la exclusión no es, por más que se presente así, no es garantía de estabilidad. La exclusión no ha sido garantía de estabilidad en la historia de nuestro país. Sí, ya en esa primera instancia con la designación de los expertos hubo una serie de cuestiones que quedaron excluidas del texto constitucional inicial que fue discutido por este órgano, por el órgano electo, y que son cuestiones de la primera importancia para la ciudadanía, que quedaron fuera de la discusión sin un llamado a la alerta. Estoy pensando ahí en los cuidados, en la necesidad de reconocer y redistribuir y garantizar seguridad social y derechos laborales para el trabajo de cuidado en medio de una crisis de la reproducción social, en medio de una crisis de cuidado que afecta a las mujeres de nuestro país, a las mujeres trabajadoras de nuestro país, la ausencia de una perspectiva ecológica que ya prácticamente es invisible en el texto final. En la continuidad del régimen de aguas, que ha sido una de las razones más importantes para llevar adelante un proceso constitucional de rediscusión de la arquitectura jurídica del país, la continuidad del régimen de aguas que ahora también vemos en la propuesta constitucional que mantiene los derechos de aprovechamiento de aguas, que refuerza este mecanismo jurídico inventado en la dictadura para el despojo del agua a las comunidades y a los sectores no propietarios. Entonces, tenemos un texto que muestra en el contenido las exclusiones que lo fundaron, por así decirlo. Y efectivamente ahora lo que tenemos después de todo este proceso es un texto de derecha, un texto autoritario, un texto machista, un texto populista, y un texto que no responde a la crisis que desató toda esta discusión constitucional, que garantiza la continuidad y el perfeccionamiento de la arquitectura neoliberal, es la constitución de Pinochet, pero peor y con candado más encima, porque las normas de reforma constitucional incluidas en esta propuesta constitucional son mucho más exigentes que las normas de reforma constitucional de la constitución actualmente vigente. Y el diseño de este proceso nos ha hecho llegar a un momento en el cual quienes tienen el monopolio comunicacional y político de una voz disidente, que en este caso son los partidos del oficialismo, han apostado una y otra vez por la negociación. Y por una negociación que se ha demostrado absolutamente fracasada. La derecha tenía el total control del proceso, era evidente que lo iba a emplear, eso es de hecho lo que ha ocurrido, la derecha ha decidido escribir sola un texto y ha decidido librar esta batalla en el campo mediático y comunicacional donde ostenta la propiedad. Son dueños de la mayoría de los medios de comunicación y como conversábamos la vez anterior, en el mismo momento en el que estaban estableciendo una norma que pretende derogar la ley de aborto en tres causales, uno de los avances más sentidos por la población, los titulares celebraban las normas de expulsión inmediata de migrantes. Y es eso a lo que está apostando la derecha. La derecha está apostando que incluso sin la connivencia de ningún otro sector político salvo ellos mismos, el poder mediático y el poder comunicacional que ostentan puedan garantizar un triunfo en la elección de diciembre. Y a mí lo que me preocupa es que eso puede ocurrir. No está garantizado que vaya a ganar el encontro en diciembre y puede que esto significa que nos quedemos con un cierre formal, solo formal, del ciclo abierto de discusión constitucional con una constitución que es peor que la constitución de la dictadura y que es más difícil de cambiar. Tomás, ¿cómo ves esto que plantea Alondra y cuál es la razón que mucha gente se pregunta, y acá en la radio también nos lo hemos preguntado, de querer, entre comillas, ganar tiempo, de postergar la toma de una decisión, de una definición sobre el encontro, que ya es más o menos obvio que eso va a ser así. Ayer, por ejemplo, me dio mucha risa porque hubo una convocatoria de prensa de la democracia cristiana y en la convocatoria decía que era respecto a una definición del proceso constitucional y el contenido era, bueno, vamos a decidir el 7 de noviembre, ¿no? ¿Cuál es la razón, primero, para postergar esta decisión? Y hay algunos que en la oposición dicen que quieren ganar tiempo, ¿no? Que es una maniobra dilatoria. Y a propósito de lo que dice Alondra, de que esto se va a jugar en el campo mediático, se ha buscado instalar, y no solamente por la oposición de derecha, sino por estos sectores autodenominados de centro político, los amarillos, los demócratas, que ya están jugándoselas por la favor y con varias entrevistas, ¿no? Y portadas en medios. ¿Qué es la izquierda la que se está atrincherando? Ayer lo decía también Beatriz Evia, responsabilizando a la izquierda de no llegar a acuerdo, de que esto fracase. Se instala también esta idea de que si el texto se rechaza va a ser la culpa de todo el sistema político, de todos quienes estuvieron en este proceso. ¿Cómo ves eso y también estas ideas que se van instalando respecto de las responsabilidades, particularmente de la izquierda? Bueno, partí por lo que acusaba Evia o la derecha más recalcitrante sobre que la izquierda tiene la responsabilidad de que no haya habido acuerdo, pero si los acuerdos se construyen entre dos fuerzas, si no, no hubo acuerdo. Y no hubo acuerdo justamente porque lo que planteó la mayoría absoluta que tiene la derecha entre Chile, vamos, y republicano fue poco inclusivo de las posiciones que tenía la centroizquierda y la izquierda al interior del Consejo Constitucional. Por lo tanto, quien tiene la mayoría es eminentemente más responsable por la posibilidad o no de generar acuerdos, porque siempre en este caso se está viendo, está la posibilidad de imponer la mayoría absoluta más allá de lo que piense el otro sector. Yo, claro, creo que la génesis de lo que está ocurriendo hoy día es más profunda, en el sentido de que las demandas sociales de redistribución de la riqueza, de los recursos, ¿cierto?, y las demandas por reconocimiento que se plantearon sobre la mesa en octubre del año 2019, a cuatro años de ese momento, todavía no han sido resueltas. Por lo tanto, cuando el texto se rechaza el 4 de septiembre, si bien el presidente va a Naciones Unidas y dice que siempre hay que escuchar la voz de lo que la gente quiere decir y la voz de los pueblos y llama a los gobernantes a hacer eso, insiste en cambiar la Constitución porque al mismo tiempo que la gente rechazó el proceso anterior en las urnas, la necesidad de cambiar la Constitución y poder resolver esas demandas seguía vigente. Entonces, se intentó insistir con la fuerza que había. El problema fue que Cass ganó las elecciones, que si nos fijamos, no es el diseño del proceso actual lo que nos tiene en la posición de fuerza que tenemos. Bueno, tuvimos un diseño inéditamente popular, inéditamente inclusivo, de sectores históricamente excluidos de la toma de decisiones en Chile, que no funcionó tan bien porque a Cass le fue bien en la elección. Entonces, bueno, hablemos de cuál es la Constitución que está poniendo Cass sobre la mesa a plebiscitarse el 17 de diciembre. Es una Constitución que se configura de profundizar los privilegios que tienen algunas personas en este país y no resolver las demandas que iniciaron el proceso. Pero que además es una Constitución que no solamente hace lo que decía Londra respecto al agua, o no solamente constitucionaliza la AFP y la ISAPRE, que no gozan de una popularidad muy grande en la población, sino que propone cosas absurdas. Y una de las cosas más absurdas que Cass quiere poner en la Constitución es exhibir el pago de contribuciones de la vivienda principal. Esto se vende como un supuesto beneficio para las personas, pero como yo ya dije, cierto, un beneficio solo si vives en Vitacura, en Las Condes, en Los Arnechea, en Providencia, en La Reina Oñuñoa, que son los lugares donde se concentran quienes actualmente pagan las contribuciones. Y voy a explicar por qué, cierto. Según los datos que tiene el Sistema Nacional de Información Municipal, en Chile se registra que hay 5.300.000 propiedades no agrícolas habitacionales, de las cuales el 78% está exenta hoy día del pago de contribuciones. O sea, básicamente solo el 20%, 21,9% paga contribuciones. Y de esas viviendas que pagan contribuciones, hay casi un 60% que está en la región metropolitana, versus las otras 15 regiones del país. Y eso es muestra de la concentración del capital en Santiago, más allá de la concentración demográfica que es distinta, ¿cierto? Pero no de cualquier Santiago, ¿cierto? O sea, estas seis comunas del sector oriente que yo mencionaba concentran la mitad de las viviendas que pagan contribuciones en toda la región metropolitana, versus las 46 otras comunas que existen en nuestra ciudad. Claramente, esas seis comunas no concentran a la mitad de la población. O sea, ya es aberrante que se constitucionalice una medida tan regresiva como esta, que beneficia a los más ricos que se concentran en el sector oriente, pero además va a dejar desfinanciado al resto de los municipios en Chile, que se reparten del orden de un 65% de esas contribuciones. Y piensen ustedes que hay comunas en nuestro país que dependen el 90% del pago del fondo municipal en el que se distribuyen esos recursos de las contribuciones, como decía la alcaldesa Leitado. Entonces, ha sido absurda la oferta que hace CAST para su constitución, que quiere plebiscitar el 17 de diciembre. Así de delirante y parcial es la manera en que ellos están ofreciéndole una constitución al país. Sí, bueno, además tampoco ofrecen una solución de cómo se van a financiar los municipios después de que esos recursos no existan. La otra vez Gustavo Luis Silva que decía, bueno, no sabemos de dónde se va a sacar la plata, pero ahí se podrá enviar una ley, ¿no? Entonces está como todo muy... No sé si es lo más serio que se ha hecho. Bueno, una cosa es las definiciones que tomen los partidos a Londra y otra es la que tomen las organizaciones de la sociedad civil. Y te lo comento como organización feminista porque, según han señalado desde distintas organizaciones, este texto contiene un retroceso en materia de derechos de las mujeres. Está esta redacción del QUIEN, que ayer lo explicaba muy bien Gabriel Osorio. Él decía por qué en la instancia donde pudieron revertir esto no se hizo porque además hay otra norma que plantea en otro capítulo, por ejemplo, que todo ser humano menor de 18 años es persona y eso implicaría una explicación que él dio técnica, también que tendría algunas consecuencias respecto del aborto. Bueno, ¿cómo ves esto en materia de género? Se ha dicho que se incorporó nuevamente la paridad, cosa que yo sé que es rebatible, ¿no? Y por otro lado, el tema del aborto en tres causales, ya hay algunos que dicen no está en riesgo, otros que dicen que sí, pero el aborto sin causales, que también es una demanda de las organizaciones feministas y es una política pública que existe en países como Argentina, como Uruguay, ¿no? Tampoco hay que satanizarlo, es una política pública que existe en muchos países del mundo, en países de Europa también. Quedaría cerrada la puerta a, por ejemplo, innovar respecto del aborto, mal llamado aborto libre, ¿no? Y eso lo han dicho consejeros de la oposición, lo dijo, por ejemplo, el presidente de la Comisión Mixta, categóricamente, o sea, queda muy difícil, muy cuesta arriba, avanzar en esto con esta redacción. ¿Cómo lo ves tú desde una organización feminista y cuáles son los pasos a seguir? ¿Tienen planeado algún tipo de manifestación pública? ¿Cuál es ahí el panorama? Sí. Esta es una constitución que busca imponerle la moral religiosa de un pequeño grupo a todas las personas del país, y especialmente a las mujeres y a las personas gestantes, ¿no? Y esa es una cuestión que se expresa a todo nivel, pero como tú dices, muy fuertemente en relación a los derechos sexuales y reproductivos que no están reconocidos, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos son, el reconocimiento de esos derechos son una exigencia transversal de larga data y que ha ido aumentando en su apoyo social progresivamente durante los últimos años de manera consistente. En nuestro país se reconoce que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Y está una constitución que pretende pasar la planadora sobre ese acuerdo social y pretende no solamente impedir, como tú decías, impedir que en el futuro podamos discutir estas cosas, sino también, y eso es importante, pretende retroceder en lo que hasta ahora ya ha sido establecido. Es una propuesta constitucional que es un paso político para seguir haciendo avanzar una agenda integrista y conservadora. La aprobación de la Constitución es un peligro no solamente por las normas que refieren a los derechos sexuales y reproductivos, sino por las fuerzas políticas que saldrían fortalecidas de un proceso como este y que son las fuerzas que tienen por programa la negación de derechos fundamentales para las mujeres. Hay otra cuestión en la propuesta constitucional que ha sido presentada por organizaciones feministas como las enmiendas Papito Corazón, que son enmiendas que buscan trabar la posibilidad de que sigan vigentes legislaciones como la ley que garantiza el pago de pensiones de alimentos a partir de, entre otras cosas, disponer de los recursos, de los ahorros forzosos de los trabajadores para financiar, para garantizar el pago de las pensiones de alimentos adeudadas, largamente adeudadas por parte de los progenitores que no cumplen con la responsabilidad mínima y que ejercen violencia económica contra sus hijos y contra las madres de esos niños. La propuesta constitucional lo que busca hacer es, o no sé si lo busca o no, pero tiene esa consecuencia, poner en entredicho legislaciones que han sido largamente exigidas, que están recién promulgadas y que garantizan, entre otras cosas, esas garantías económicas para el desarrollo de la vida de los niños. Una constitución a la medida de los papitos corazón. Es una constitución que busca impedir avanzar en una ley de abortos incausales. Es una constitución que busca impedir el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por parte de las mujeres. Y eso es un peligro. Pero es además una constitución que establece normas que mantienen los cuidados relegados al hogar. No sé si recordamos las normas relativas a los deberes de la ciudadanía. Entre los deberes están asistir, alimentar y cuidar a los padres en la bajez, por ejemplo. Y eso se mantiene como una responsabilidad privada de las personas, de las familias. Es como que no han escuchado de lo que hemos hablado durante años, que son las mujeres, de manera no remunerada, las que se encargan de la labor de cuidar a personas en situación de dependencia severa y que pierden su vida en eso. Es una propuesta constitucional en la que se han rechazado sistemáticamente todas las normas, incluso las normas populares que reunieron miles de firmas y que fueron presentadas por organizaciones feministas para reconocer el trabajo de cuidados y para garantizar el derecho al cuidado. Todas las normas, y esto que lo escuché la ciudadanía que está escuchando, todas las normas de contenido feminista que garantizan los derechos de las mujeres en esta propuesta constitucional, todas fueron rechazadas. Todas. Y la norma que supuestamente sacaron en portada en el Mercurio el día de ayer, diciendo que se garantiza la paridad, es una bomba de humo. Una vez más, el Mercurio miente. La garantía de la paridad implica, entre otras cosas, una garantía cuantitativa de acceso a los órganos de poder. La paridad de salida es una cuestión, una conquista histórica que tuvo lugar en nuestro país, que hizo de este proceso, del proceso constitucional anterior, e incluso del órgano actual, cuestiones ejemplares en materia de la participación política de las mujeres y de las disidencias. Y retroceder en eso implica echar por la borda una garantía de participación democrática que a las personas de este país, a todas y no solamente a las mujeres, nos hace ampliamente sentido y que nos permite avanzar en una sociedad igualitaria, en una sociedad donde la participación plena de las mujeres en la construcción de la democracia sea una de las formas de garantía de derechos. Esta es una constitución contra las mujeres, una propuesta constitucional contra las mujeres. Bueno, clarísimos los puntos de vista, los quiero llevar a un último tema en los minutos que nos quedan. Intentemos abarcar lo que más se pueda, que es un tema complejo, pero lo quiero aterrizar en nuestro país. Me refiero a las recientes elecciones de primera vuelta en Argentina y particularmente las implicancias que podrían traer o las lecciones que se podrían quizás sacar en nuestro país a propósito de todo lo que estamos hablando de la constitución donde el Partido Republicano de José Antonio Kast tiene una mayoría porque fue justamente Kast quien ha salido públicamente en fotografías, con tuits, mandándole apoyo a Javier Milei, quien todos apostábamos que, o sea, todo el mundo creía que iba a salir primero, las encuestas también así lo señalaban, pero eso no ocurrió. Y Tomás, te quiero pedir una reflexión, si es que esto quizás podría remecer algo el escenario en Chile, porque lo que han planteado varios analistas, lo decía Gilberto Aranda también hace un rato, que estas propuestas extremistas, como las de Javier Milei, y en algún grado, yo no quiero comparar los proyectos políticos de Kast y de Milei, porque son bien distintos, pero sí hay propuestas que son por lo menos excéntricas, por decirlo de alguna manera. Tomás. Yo no creo que sean tan distintas, de hecho, para mí son iguales. Básicamente, Kast es la versión chilena de Milei, no solamente por sus redes y las fotografías que se toman en los foros que organizan sistemáticamente, cuando uno tiene una elección, el otro viaja a ese lugar para acompañarlo, viajes a congresos lujosos, donde va la ultraderecha a nivel mundial, donde va Steve Bannon, donde se extienden todas estas redes que tiene el populismo de derecha en la actualidad, en el mundo, sino que también porque sus propuestas se parecen, ¿cierto? O sea, esto que mencionaba Londra de la enmienda Papito Corazón, a mí me suena parecida a una medida que le escuché a Milei respecto a darle la posibilidad a los hombres de legalmente no asumir su paternidad si quieren. Esa es una de las propuestas que planteó Milei en la elección presidencial. O sea, así como lo escucharon, esa es una propuesta que además la defendía una candidata diputada de Milei y que ojalá no haya resultado electa, pero lo planteaba en su campaña, ¿cierto? Eso era una de las medidas que le ofrecía a Argentina. Y yo creo que lo interesante de la elección de Argentina es que ahora vamos a ver la verdadera cara de Milei, porque, claro, le rindió mucho con un cierto sector de la sociedad en Argentina, especialmente jóvenes que han sufrido las consecuencias de la larga crisis económica en ese país, con que dolarizando la economía iban a poder tener mejores oportunidades y además planteando toda esta excentricidad en contra de las mujeres y además en un tono muy violento, tratando a sus adversarios. Como le escuché a Gonzalo Winter ayer, es solamente otra cara del capital, es otra cara de la derecha que en situaciones de segunda vuelta se pone de acuerdo. No olvidemos que acá toda la derecha tradicional apoyó a Kast en segunda vuelta, no tuvo ningún problema en hacerlo. En Argentina es muy probable que Macri ya haya cerrado un acuerdo para apoyar a Milei en segunda vuelta. Milei ahora va a vender una cara más amigable, más de centro, etc., pero sigue siendo el mismo fanático que vimos en primera vuelta. Entonces yo creo que esa alianza peligrosa entre la derecha liberal y la derecha autoritaria que representa a Javier Milei es algo que se va a ir repitiendo en todo el paisaje de América Latina y que tenemos que saber bien cómo enfrentarlo. Yo creo que la manera de enfrentarlo es quitar el velo de lo que realmente ellos son, defensores del capital, defensores de los ricos, defensores de los que tienen más privilegio y con un discurso muy grandilocuente y extremo para embolinar la perdiz de su real propósito en política, que es seguir defendiendo los intereses de los que tienen más poder en la sociedad. Así que yo creo que hay que tomar nota de cómo los argentinos pueden efectivamente enfrentar esa farsa, organizarse y ganarles la urna. Yo creo que eso es lo que estamos convocados a hacer acá, del otro lado de la cordillera, mirando con escepticismo y con preocupación lo que pueda pasar allá. Alondra. El resultado de esta primera vuelta fue distinto al que había sido anticipado. Se anticipaba que Millet pasara encabezando y eso no fue así. Incluso que podía ganar en primera vuelta. Incluso que podía ganar en primera vuelta. Ese fue el nivel de terror, diría yo, que informó los análisis que surgieron en esos días. La razón por la que eso no fue así, las razones son múltiples, pero hay una que no es posible desatender, que tiene que ver con la movilización y la organización feminista que se desplegó en todo el país de cara a esta primera vuelta. Se levantaron asambleas, joyas comunes, mitines, manifestaciones el 28 de septiembre que fue la manifestación por el aborto. Tuvo un carácter de masas desplegado a lo largo de todo el país. El movimiento feminista se comprometió con la tarea de decir Millet no. Y eso tiene efectos, eso tiene efectos claros y eso muestra también que el movimiento feminista sigue siendo en la Argentina una fuerza social y política que es ineludible y que es capaz también de sostener su programa en confrontación con estos sectores que pretenden hacernos retroceder o que pretenden ser portavoces de una reacción contraria a los derechos fundamentales de mujeres y disidencias. Yo creo que ahí tenemos una lección que sacar. Nosotras nos movilizamos de una manera semejante para impedir que CAST llegara al gobierno en Chile de la misma manera lo están haciendo las compañeras al otro lado de la cordillera y ahora también yo creo que tiene que devolvernos eso a la imagen de nuestra propia fuerza que sigue siendo una enorme potencia social y política de movilización contra las ultraderechas me gustaría hacer una invitación ahora que estamos terminando en la misma clave este sábado a las 10 y media de la mañana decenas de organizaciones feministas vamos a reunirnos en una asamblea abierta para organizar la campaña por el encontro en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano aquí en Condel muy cerquita de aquí y están todas invitadas a participar porque es clave la organización feminista para vencer a la ultraderecha y por qué no nos podemos quedar tranquilas en nuestra casa en silencio tomamos un compromiso con nosotras mismas las compañeras en Argentina lo dejaron de manifiesto nuestra movilización puede ser decisiva para el curso de los acontecimientos en esta crisis que estamos atravesando bien con esta invitación cerramos el panel de radioanálisis agradecemos a Tomás Leighton Tomás muchas gracias por estar con nosotros y nosotras acá esta mañana muchas gracias por la invitación que tengan buen día igualmente Alondra Carrillo gracias por estar aquí en la radio presencial tempranito muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias por el café bien nos vamos hacemos una pausa son las 9.31 nos separamos unos minutos y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes